¿Tienes un todo el negocio? Sí, 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 le han entrado por lo menos 40 centímetros fácil. El problema es el madén ahí, el agua no drena, y a eso se le suma la poca empatía de los colectiveros, que pasan a la universidad y el agua hace ola y, bueno, nada, entró. ¿Y cada ola que llega de colectivo se mete adentro del negocio? Sí, sí, entra, obviamente, fijate lo que es adentro, 40 centímetros de agua. No solamente por la ola de colectivo, sino también de haber entrado, y también lo sueltas, por las placas, no sé, no sé por dos. ¿Es la primera vez que te pasa esto? No, no, ya es la tercera vez. La última vez no fue tanto, ahora han sido 10 centímetros, pero ahora sí, con tanta cantidad de agua, sí, puedo calcular que está a la altura de los enchufes. ¿Y se te cortó la luz o la cortaste por la vención? No, no, la cortamos por caducción. El único peligro mayor que tuvimos fue que todo lo que es plástico empezó a flotar y apoyarse sobre los caldogramas. Entonces, bueno, en verdad salió barato. ¿De agua podría haber pasado a incendio? De agua a incendio, así, en cuestión de minutos más, nada más, porque ya te digo, las cosas de plástico empezaron a apoyarse sobre los caldogramas. Acá enfrente hay una alcantarilla grande que no evacúo casi. No, no, esa alcantarilla no da basto. Los tres, cuatro negocios estamos acá, cinco, diría, estuvimos todos cortando clavos. A nosotros estamos un poco más abajo y, bueno, no llegó a nosotros. La gente de enfrente no, por un tema, pero por no, por casi por nada. ¿Qué te ofrecieron los bomberos? ¿Van a poner una bomba para evacuar? Sí, sí, bueno, la colaboración de los bomberos, obviamente, más que destacable. Una bomba y, bueno, tratar de sacar el agua con farbón. Bueno, nos acompañas un poquito hasta adentro para ver cómo está el negocio. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De 10 centímetros, más o menos? No, acá a la altura de los enchufes. ¿De los enchufes? Claro. Si es habitual, no. Bueno, ¿esto también habla de pérdidas materiales de mercadería? Sí, no, claro. Bueno, todavía no. Obviamente no sabemos ni cuánto ni ni cantidad. La anterior lluvia que te entró agua, ¿cuánta cantidad te entró así o menos? No, un poco menos, un poco menos. Ya la tercera vez, esta es la que más agua entró. Siempre tomamos la precaución de levantar las cosas, igual, digamos, esta vez, como surgió tanto, no. Gracias.